Valeria te amo weón, de los huevos de acá Mira, te voy a hacer una pregunta, ¿nunca te has estado con un desconocido? Ay, ya lo hiciste en el entrante ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así rascada! ¡Toma! ¡Y yo vió Valeria! Y lo más probable es que mi jefe esté ahorita con otro, weón Que esté con otro pensando en mí, mamá, weón ¡Maldita! ¡Malo, amiga! ¡Conocen! ¡Malo! ¡Bueno, querés ver! ¡Hola! ¿Cómo estás? Pero es que mira, pero es que yo no vengo para Barquis y me toco todos los días Y ese video no se va a seguir seguidito ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó es para pelear? ¿Tú peleas? ¿Tú sabes pelear? De bola, es que sí ¿De bola? Ah, no ¿O sea, tú peleas de bola? Sí ¡Uy, Dios! ¡Ay, dale, me! ¿Ah? ¿Qué pasó? Mira, pero tú tienes novio Ajá, pero como no tienes novio Regálame una vueltica ¡Ah, estoy rascada! Pero es que estás bellísima ¡Pero estoy rascada! ¿Y con quién anda? Hola, no, con mi hermano, pero está adentro ¿Con tu hermano? Mira, te voy a hacer una pregunta ¿Nunca te has besado con un desconocido? Ay, ya lo hiciste en Tranta Me hiciste besado la otra vez en Sandra con un loco ¿Te besaste como chamo? Por tu pulpa Pero besate conmigo No Un friquito Así, mira, ve ¡Qué lindo! Valeria, te amo, güey, de los huevos de calle Te amo, desviado Marico, mira, me corriste ese culo Mira ese culito, míralo Mira, marico, eso está más bueno que Valeria ¡Toma, marico! Y yo vi a Valeria ¡No, marico! Y yo vi a Valeria ¡No, no, no! Marico, yo vi a Valeria No, 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 no Más buena está mi novia, mamá Mano, yo vi a Valeria ahorita en Guaco Ella no viene, marico Porque está en Guaco Más buena está mi novia, mamá Mire, escúchame Yo estoy haciendo una encuesta Pa' ver, pa' ver qué dicen los panas Dale, dale, dale La misma pregunta pa' los tres ¿Qué prefieres tú? Que la chama esté con otro Pensando en ti O que esté contigo pensando en otro Mano Que esté pensando en mí, no joder Que esté con otro pensando en mí, mamá Claro, no jodas Mano Mi amor Es que imagínate lo que se ha sentido Y lo más probable es que mi jefe Este gorita con otro, güey Mira, vamos a decir los cuatro Vamos a decir los cuatro esto Mi amor, a la cuenta de tres Vamos a decir los cuatro esto Mi amor Móntame cacho, pero no me dejes No, mano, ya me montaron cacho Mano A mí también seguro A mí también, a mí también Vamos a decir los cuatro esto A la cuenta de tres Mi amor Móntame cacho, pero no me dejes Uno, dos, tres Mi amor Móntame cacho, pero no me dejes Manjita Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Chévere, ¿cómo te llamas tú? Escúchame, sé facilito Yo no muerdo ¿Tú muerdes? No No, ¿segura? A veces Dios ¿Y tú muerdes? Un poquito Un poquito Dios Aquí fue hermano Aquí Yo quisiera que me mordieran Oíste, me encantaría Mira, escúchame La pregunta es el millón Pero el millón debe eso No voy a pensar que es un millón de dólares Porque yo no Yo un millón de dólares Con esta cinta No tengo Pero un millón de besos Y hasta más Es verdad, es verdad Escúchame Eso no me lo esperaba La pregunta es ¿Ustedes son casadas, solteras, piudas, divorciadas? Solteras Solteras Vamos a ver si se sabe en el coro Para ver si son solteras Porque tal soltera está De mora Llévatelo, papá Escúchame La encuesta Es la siguiente Yo estoy haciendo una encuesta ¿Por qué? ¿Ustedes creen Que el punto G Existe? ¿Qué? El punto G Sí, claro ¿Y existe? Sí Ella está muy segura Solo tienes que saber encontrarlo Sí Hay unos que no lo saben encontrar ¿Puedes ser arriba, adentro, afuera o en el medio? Eso depende de cada persona En tu caso Eso es personal No, pero Claro, no, pero Pero una orientación ¿Me entiendes? Porque habemos muchos hombres que somos malos Por supuesto Yo tengo cara de malos Sí No, no sé ¿De malos o de angelitos? Tienes que intentar a gente a ver De malos De angelitos De malos, amigas Conorre, malos Bueno, si eres mujeriego Tengo cara de mujeriego Una huevona ¿De pana? No, así yo soy un pan de Dios Relleno con diablitos Mira Y la otra pregunta ¿Es verdad Que hay penes bonitos Y hay penes feos ¿O todos son iguales? Es verdad, vale Sí Claro Y tú has visto un pene bonito Claro Sí Fijo Claro Sí Fijo 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 Y tú has visto un pene bonito Y feos también Pero ya va Pero normalmente te enamoras Del carajón guapo Con pene feo O del carajón guapo Con pene bonito No Guapo con pene bonito ¿Y tú? Guapo con pene bonito Claro Porque yo le voy a decir algo A mí nadie me te ha preguntado Esos son los más perros Sí Los que los tienen así lindos Son los perros Yo soy menor de edad No te creo Mira de acá O sea que yo puedo tener El pene bonito De repente No sé Pero me dijiste ahorita Que tenía cara de perro Es verdad O sea y ahorita me dijo Que los perros Tenían el pene bonito O sea No No sé Pero ¿Qué piensas? ¿Qué crees? Obviamente no sabes Porque no me lo has visto todavía O sea Ay perdón Mira todo esto es jodiendo No te me pongas bravo No te pongas bravo Déjelo Y tú ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Que lo tengo bonito o feo Tu pene Tu pene Tengo miedo No digas yo tampoco Yo tampoco aguanto la risa Creo que es feo Creo que es feo Pero no importa Un pene feo Pero de un buen corazón Escúchame Eso es lo importante Eso es lo importante Escúchame Bueno Yo me voy ¿Ok? Fue un placer Haberlas conocido El placer es nuestro No pero a mí me encantas Oíste ¿Por qué? Vamos a regalar un besito Ay Que Eso no Un piquito No le hace nada A nadie ¿Qué cosa? Está de cumpleaños Tú No te lo puedo creer Mira pero tu regalo De cumpleaños Puedo ser yo No mentira Es jugando Pero si puedo No sé Bueno mira Yo me voy a despedir Yo puedes ver en YouTube Yo puedes ver en mi casa Arroba de Anumbria Pisto Es mi Instagram Y el tuyo Donnelly Carolina de S Mi amor Yo te voy a seguir Te voy a seguir Hasta tu casa Cuando te vayas Porque quiero dormir contigo Me quieres dar el regalito Regálame tú un besito Vale un besito Esto no lo va a de nadie Bueno mi gente De Barquisimeto Con esta bella cumpleañera Esto es Pen Show Party Llévatelo papá Que se graba Bueno mi gente Y ahora vamos a escuchar La opinión de los panas Para ver que dicen Les tengo esa vaina ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estás? Todo bien aquí vacilando ¿Cómo te llamas tú? Dago Victorino ¿Y tú cómo te llamas hermano? Gustavo Red ¿Y tú cómo te llamas? Inmortado papi ¿Cómo? Inmortado ¿Y tú papá? Calito Miren escúchame Yo estoy haciendo una encuesta La encuesta es la siguiente La misma pregunta para todos ¿Qué prefieres tú? Que la chámate con otro Pensando en ti O que esté contigo Pensando en otro Que esté conmigo pensando en otro ¿Y tú? Esté conmigo pensando en otro Pero al final Sacamos a esas mujeres A lo final la parte eres tú Claro Mami ya estás chalo Si estás conmigo pensando en otro Porque no vale la pena Sí mismo No hay un hijo de puta Quiere ganar conmigo Y pensarlo en mí Sí mismo Porque aquí hay porte Aquí hay porte Ya, pero papá A los Pulitos A los Pulitos Que están viendo el video ¿Cómo es tu Instagram? Ah Dago Victorino Bueno Pulitos Ya sabes Tú qué hermano Acá Tú qué piensas Algo es contigo Dime ¿Qué prefieres tú? ¿Que esté con otro Pensando en ti O que esté contigo Pensando en otro Que esté con otro Pensando en mi papi Porque tú eres el que La parte No hay nada No hay nada Pues algo como es ¿Y tú qué dices mi pana? Pues eso no es mí Porque tengo otro Pero al final Yo sé o me lo doy Eso no es Como que sea de gato Yo Mira escúchame Yo tengo un lema Yo tengo un lema facilito Mi amor Póntale cacho Pero no lo dejes No, 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 no Póntale cacho A él Póntame cacho Manténme Pero no me dejes Póntame cacho No manténme Pero no me dejes Bueno mi gente De Marquisimeto Con los Matatán Esto es Pen Show ¡Párenme! Llévatelo mi amor Móntame cacho Pero no me dejes Que yo te... ¡Suscríbete al canal!